Oh Dios, que con la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus fieles santa alegría, para que hagas disfrutar de los ojos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Oseas Así dice el Señor Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Preparad vuestro discurso, volved al Señor y decidle Perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Siria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera se apartará de ellos. Seré para Israel como rocío, florecerá como azucena, arraigará como el Líbano. Brotarán sus vástagos, será su esplendor como un olivo, su aroma como el Líbano. Vuelven a descansar a su sombra. Harán brotar el trigo, florecerán como la viña, será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo le respondo y le miro. Yo soy como un ciprés frondoso, de mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio que lo comprenda, el prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor, los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan por ellos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Mi boca proclamará tu alabanza, Señor Mi boca proclamará tu alabanza, Señor Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado Mi boca proclamará tu alabanza, Señor Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría Rocíame con el hisopo, quedaré limpio Lávame, quedaré más blanco que la nieve Mi boca proclamará tu alabanza, Señor Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu Mi boca proclamará tu alabanza, Señor Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso Señor, me abrirá los labios, y mi boca proclamará tu alabanza Mi boca proclamará tu alabanza, Señor Aleluya, Aleluya Aleluya Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, y os irá recordando todo lo que os he dicho Aleluya, Aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Dijo Jesús a sus apóstoles Mirad que os mando como ovejas entre lobos Por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas Pero no os fiéis de la gente Porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas Y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa Así, daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis En su momento El que persevere hasta el fin Se salvará Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra Porque os aseguro que no terminaréis con las ciudades de Israel Antes de que vuelva el Hijo del Hijo del Hijo San Mateo, Jesús Señor, Jesús Gloria a ti, Señor Jesús Por las palabras del Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Amén Enciéntense, por favor, miren Continúa este diálogo, esta exhortación de Dios por medio del profeta Oseas a Efraín Efraín es el pueblo de Israel es una de las tribus de Israel pero es la exhortación al alma que se había apartado de Dios y le echa en cara sus pecados y aquí le hace ver la misericordia de Dios para aquel que se vuelva a Dios se arrepiente de sus pecados reconoce sus pecados y pide perdón eso es todo, pedir perdón propósito de enmienda ven yo curaré sus extravíos lo amaré sin que lo merezcan mi cólera se apartará de ellos seré para Israel miren que bonito seré para Israel como un rocío florecerá como azucena arraigará como el Líbano brotarán sus vástagos será esplendor como un olivo su aroma como el Líbano muy bonito eso es cuando Dios se vuelve hacia el alma que reconoció que pidió perdón que hace el propósito de enmienda y vuelve a caminar es decir la misericordia de Dios y es la alegría que uno experimenta siente después de una confesión después que uno saca de sí un pecado que tenía clavado en el alma y que no quería confesar uno piensa que es algo psicológico no, no es es también psicológico pero es que recibe la misericordia y la iglesia la gracia de Dios hay alguno que después de una confesión ay padre le puedo dar un abrazo pero es por alegría que la persona sale medio saltando así y saben por qué es porque Dios infundió dentro del alma eso como fruto de ese reconocimiento y miren pasamos al evangelio os mando como ovejas entre los lobos y es verdad porque ese mensaje de Dios es ofrecido a todos unos aceptan otros no aceptan es más o menos la lógica de las lecturas de esta semana y de los que no aceptan algunos caen en indiferencia pero otros caen en el odio en la persecución y es por eso que la iglesia vive perseguida a lo largo de los tiempos porque porque el mensaje de nuestro señor es un cuestionamiento es una exigencia y la gente que así como uno quiere sacarse una espina que se le clavó en el dedo uno quiere sacarse de encima los profetas quieren sacarse encima los que nos indican el camino porque es una recriminación para nosotros y los va preparando a ellos para lo que ellos tienen que afrontar y es miren los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten los padres a los hijos se rebelarán los hijos contra los padres en función de nuestro señor porque cuando fue presentado el niño Jesús en el templo el profeta Simeón dijo será puesto como piedra de escándalo para que se revelen los corazones de los hombres y para que las como banderas discutidas no es verdad pero después viene y nuestro señor les dice no teman porque el espíritu de un santo yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos no teman y ese no temáis se repite mucho en el evangelio en la tormenta en el lago de Tibería si nosotros subrayaba leyésemos los evangelios y subrayásemos marcásemos las veces que nuestro señor dice no temáis son muchas y aquí llegamos a lo que yo quiero destacar en el día de hoy que es una virtud fundamental sin la cual Salomón le pidió a Dios la sabiduría y la obtuvo pero no no pidió la virtud que era indispensable para él que era la virtud de la perseverancia esa es la virtud fundamental todas las virtudes son fundamentales pero todas las virtudes sin esta virtud de la perseverancia la perseverancia es valga la redundancia perseverar y nuestro señor dice hasta el final no es antecitos de la meta porque la meta se llega pues llegando a la meta y esa gracia de la perseverancia es la gracia que nosotros tenemos que pedir siempre 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 nosotros no nos damos cuenta pero esa esa gracia la pedimos en el Ave María ruega por nosotros pecadores ahora y ya parece que va a terminar y como decir no no y en la hora de nuestra muerte amén es decir hasta el final y es una virtud miren es una virtud que nace si nosotros analizamos bien nace de la humildad porque es de la humildad porque es del alma que reconoce que tiene debilidades que teme por su propia debilidad que teme por su propia cobardía teme por su propia temor al dolor a las adversidades que teme por esta persecución que va a recibir y de esa humildad y de ese temor nace una oración señor dame la gracia de la perseverancia no ven que en el ánima crístico nosotros rezamos al final después de la comunión alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo enviágame dice no permitas que me separe de ti está pidiendo también la perseverancia el doctor Plinio de quien yo le sabré ya varias veces él una vez hablándonos sobre eso también uno le dijo bueno doctor Plinio entonces como hacemos para pedir bueno ustedes nos decían ya la piden en el ánima criste la piden en el ave maría pero usted no nos dicta una oración entonces él dictó anote yo no recuerdo infelizmente ahora de memoria tendría que tenerla pero que era más o menos así yo la escribí ahora antes en la sacristía antes de venir para aquí yo no voy a se las voy a repetir lo que me recordaba porque no tenía la oración en el momento acá y dice lo siguiente miren dirigida a nuestro señor dice dadme oh señor la gracia de la perseverancia en todas las situaciones en todas las dificultades en todos los abandonos en todas las persecuciones dadme la gracia de la perseverancia aunque todos los que me rodeen os abandonen enloquecidos por los placeres de la tierra o oprimidos por el dolor pues una cosa yo no quiero huir muy bonito entonces vamos a pedir a Dios nuestro señor que nos dé humildemente por medio de la santísima virgen nos dé la gracia de la perseverancia hasta el final que no haya nada en esta vida que nos aparte de Jesús y no hagamos no creamos que somos superhombres yo si voy a perseverar San Pedro dijo eso y mire como le fue no es verdad entonces antes que cante el gallo me negarás tres veces si él hubiese tenido esa actitud de humildad que tuvo después porque reconoció y lloró dice la tradición hasta el final de su vida cada vez que recordaba esa tradición a nuestro señor vamos a pedir esa gracia tan fundamental para nosotros la gracia de la perseverancia hasta el final como nuestro señor les dice aquí porque vamos a contar con la ayuda de la santísima virgen y la acción del Espíritu Santo sobre nosotros vamos a continuar pidiendo por esa intención las intenciones que hemos formulado al comienzo de la Santa Misa y por todas las intenciones de quienes nos siguen por internet Ave María Purísima sin pecado concebida María Santísima